No hubiese perdido mi familia, como te digo, ese fue el gran error de mi vida, haberme alejado de mis hijos y mi mujer, no haberle dado a ellos todo lo que se merecen y haberme enfocado en otra cosa, independiente de los amigos, y ahí ya viene todo el problema de los amigos, los conocí en la disco, y para allá y para acá. Si a La Legua tampoco fui mucho, si a La Legua fue ahora este problema, pero los demás problemas, yo no he sido en La Legua. Como les digo, vengo de salir de la máxima seguridad de un régimen interno que es de 23 horas, o sea de 21 horas por 3 horas de patio. Tuve casi 25 meses viviendo de esa manera, que poco menos es un régimen de tortura. Dentro de ello estuve en huelga, 95 días y todo, fue un sufrimiento bien fuerte dentro del proceso de 25 meses. Después estuve 5 meses encerrado, viviendo 24 horas encerrado en una pieza de unos 3x3, 5 meses ya me hice mucho daño físicamente y psicológicamente. Gracias a Dios, hoy día me encuentro en un patio interno de un módulo muy tranquilo. Estoy contento dentro de mi rutina diaria, estoy con otra energía, otro chip, hago mucho deporte hoy día.